Oye el alma de esta tierra roja busca una semilla que abrazar Y es que mi padre me ha enseñado He dicho que mi pueblo es para presumir, mi gente es para respetar Y mi gente es de trabajo, es de fe, es de tenaz carácter Forraje San Francisco de Asís ADCB te ofrece alimentos balanceados para todo tipo de ganado Distribuidor El Nogal ADCB Servicio a domicilio, solo llámanos a los teléfonos 39 19 31 71 48 O al 39 19 31 73 66 Compare precios Gerente General Eugenio Guzmán Fonseca En San Francisco de Asís, municipio de Atotonilco, El Alto Jalisco Somos los únicos y los mejores Forraje San Francisco de Asís ADCB En la munición de inicio de la misa del 17 de septiembre pasado Dice la celebración eucarística nos reúne para celebrar la vida Es la acción de gracias al Dios del tiempo y de la historia Al Dios de la misericordia y del amor Como pueblo celebramos con orgullo y satisfacción lo que hasta el día de hoy tenemos como lugar de crecimiento espiritual y material Porque se va realizando lo que en un primer momento proyectó el señor cura Angulo en el momento de la fundación Por todas estas bendiciones La fundación general en la misa nos motivamos para seguir cebrando en la loma de piedra Ese paseo que nos identifica como pueblo sanfranciscense Desde el fundador del mismo pueblo sanfrancisco de Asís Y también después cuando se afianza con el señor cura Francisco González Domínguez A partir de 1957 Entonces Que nos vemos en un minuto Mira la primera vez Y también después cuando se afianza con el señor cura Spencer Domínguez Pues así P axi y tal Ya creo que nos ha pasado 날á Solo sentí en un minuto Y también después93 Y también después Y luego Y también después Y Si Bueno Gracias por ver el video. 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 Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Señor 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 ten piedad. contigo la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos escuchemos la palabra de dios el señor es compasivo y misericordioso que no recuerda en su palabra que le pertenecemos y como pertenencia suya nos subraya que así como perdonamos en la medida en que se nos perdonará escuchemos con atención del libro del eclesiástico cosas abominables son el rencor y la cólera sin embargo el pecador se aferra a ellas el señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados perdona las ofensas a tu prójimo y así cuando pidas perdón se te perdonarán tus pecados si un hombre le guarda rencor a otro le puede acaso pedir la salud al señor el que no tiene compasión de un semejante como pide perdón de sus pecados cuando el hombre que guarda rencor pide a dios el perdón de sus pecados hallará quien interceda por él piensa en tu fin y deja de odiar piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo recuerda la alianza del altísimo y pasa por alto las ofensas palabra de dios el señor es compasivo y misericordioso todos el señor es compasivo y misericordioso bendice al señor alma mía bendice al señor alma mía y no te olvides de tus bendiciones el señor es compasivo y misericordioso el señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura el señor es compasivo y misericordioso el señor no nos condena para siempre ni nos guarda rencor perpetuo nos trata como merecen nuestras culpas ni no nos paga según nuestros pecados el señor es compasivo y misericordioso como desde la tierra hasta el cielo así es de grande su misericordia como un padre es compasivo con sus hijos así es compasivo el señor con quien lo ama el señor es compasivo y misericordioso de la carta del apóstol san pablo a los romanos hermanos ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo si vivimos para el señor vivimos y si morimos para el señor morimos por lo tanto ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto somos del señor porque cristo murió y resucitó para ser señor de vivos y muertos palabra de dios les doy un mandamiento nuevo dice el señor que se amen los unos a los otros como yo los he amado aleluya 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 el señor esté con ustedes del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo pedro se acercó a jesús y le preguntó si mi hermano me ofende cuantas veces tengo que perdonarlo hasta siete veces jesús le contestó no solo hasta siete sino hasta setenta veces siete entonces jesús les dijo el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores el primero que le presentaron le debía muchos millones como no tenía con qué pagar el señor mandó que lo vendieran a él a su mujer a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda el servidor arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo el rey tuvo lástima de aquel servidor lo soltó y hasta le perdonó la deuda pero apenas había salido aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía paga lo que me debes págame lo que me debes el compañero se le arrodilló y le rogaba ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo pero el otro no quiso escucharlo sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda al verlo ocurrido sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido entonces el señor lo llamó y le dijo siervo malvado te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste no debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti y el señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía pues lo mismo hará mi padre celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano palabra del señor siéntense un momento por favor nos reunimos hoy 17 de septiembre como cada año es una tradición desde con el curangulo verdad si no me equivoco muchos años en los que de alguna manera llevamos esta bella tradición de juntarnos como pueblo de juntarnos desde la fe como una familia y eso es lo que de alguna manera también nos espera en nuestra patria que es el cielo de reunirnos todos juntos como familia de reunirnos a celebrar la misericordia y la patria celestial eso es lo que de alguna manera expresa también este encuentro que tenemos hoy como san francisquenses el reunirnos el convivir el descansar el saludarnos si pero también es preguntarnos cómo estamos también con los demás cómo estamos con el pueblo cómo estamos con nuestros vecinos que también estamos con ellos en primer lugar es saber que hoy domingo hoy domingo que es día del señor nuestro descanso pertenece a él descansar en él precisamente se requiere entregarle todos nuestros cansancios todo nuestro trabajo que hubo durante toda la semana y en el día domingo nos reunimos para descansar y agradecerle tantas cosas agradecerle lo bueno que ha sido con nosotros eso en primer lugar lo segundo es que si cuando descansamos verdaderamente cuando descansamos cuando nuestra conciencia está tranquila cuando hemos hecho lo que teníamos que hacer es precisamente ver que estemos bien con Dios que estemos bien con nosotros mismos y que estemos bien con todos los que nos rodean y eso el evangelio nos lo deja bien claro sobre el perdón sobre el perdón vaya que es uno de los temas más difíciles y más duros para todo ser humano es uno de los temas que cala en lo profundo de nuestro corazón porque el pedir perdón y el perdonea y el perdonar no es una cosa fácil si nada fácil y hoy precisamente el que nos invita al perdón que es Cristo es el primero que nos pone el ejemplo de perdonar es el primero que nos perdona es el primero que con su amor y su misericordia se olvida de nuestros errores y de nuestras caídas para que nosotros nos levantemos y sigamos luchando en búsqueda de la felicidad si entonces hermanos hoy es un día muy propicio para darnos cuenta que hay en nuestro corazón si hay resentimiento pidamosle que nos ayude a seguir perdonando si hay odio si hay frustración si hay en el corazón precisamente esas molestias ese peso que va cargando quizá se puede perdonar con los labios se puede perdonar con la palabra pero con el corazón es irnos mucho más allá porque a veces decimos si te perdono pero ya no te pares en mi casa si te perdono pero tengo años sin saludar aquella persona si te perdono pero te saco la vuelta si te perdono pero lo más retiradito que se pueda eso es perdón no es perdón no es perdón ese decir te perdono quiero estar bien contigo pero ya no se hablan es que lo perdono porque ya no quiero tener ninguna riña y mejor de lejecitos para que no haya problemas espérate eso no es perdón y la mayoría del ser humano hace eso para mitigar su conciencia te perdono pero de lejecitos es duro y es triste y es que para perdonar se necesita el corazón se necesita estar bien con Dios se necesita amar verdaderamente hay que saber perdonar no es fácil perdonar si no es fácil pero sin embargo estamos invitados a perdonar pero tampoco es imposible no es imposible perdonar si quitamos a un lado nuestro orgullo nuestra soberbia podemos hacerlo si podemos perdonar hay que pedirle al Señor Jesús que perdonemos no solamente de boca o no solamente de palabras hacia afuera sino que también nos ayude a estar bien con los demás a ser amables con los demás si me han herido si ha habido ofensas fuertes si ha habido situaciones difíciles con otras personas con los vecinos con los que me rodean con algún familiar incluso con el esposo con la esposa hay que pedirle que sea desde el corazón y no desde los dientes si entonces es pedirle al Señor ayúdame ayúdame y es enseñar a los pequeños a pedir perdón y también a que perdonen a los jóvenes adolescentes a los matrimonios que precisamente alguien cayó porque nadie somos perfectos todos tenemos errores todos tenemos caídas todos yo creo que de alguna manera u otra hemos ofendido o nos han ofendido no somos monedita de oro para caerles bien a todos para estar bien con los demás no es cierto y quizá también a veces en el matrimonio después de que alguien cayó de que tuvo un error de que te perdono pero después de años o de meses te lo reprocha en la cara espérate no me perdonaste alguien que verdaderamente perdona ya no le reprocha porque ya quedó atrás supuestamente ya lo perdonaste ya sanaste si entonces se necesita agallas se necesita amar verdaderamente para perdonar se necesita estar cerca de dios para poder hacerlo porque insisto es uno de los temas más difíciles del ser humano el perdón pidamos al señor jesús en esta eucaristía que nos ayude a liberar todo aquello que pesa en el corazón todas aquellas heridas resentimientos enojos odios dejémoslo ante su presencia porque yo creo que al fin de nuestra vida cuando se nos llegue el fin de esta patria que es la tierra yo creo que no queremos llevar y cargar tantas cosas feas y tristes por orgullo por soberbia por no ser humildes entonces pidamosle al señor jesús que a la luz de su palabra le pongamos todas estas situaciones que nos pesan que le pidamos en esta eucaristía por aquellos que no hemos todavía perdonado desde el corazón quizá de palabra sí pero no del corazón pidamos por ellos y pidamos que también a dios que nos ayude a perdonar y también a saber pedir perdón acuérdense que el que nos invita al perdonar es el primero en perdonarnos estamos de acuerdo si estamos sacrificio le agrade a dios padre todopoderoso acepta señor los dones que te presentamos acepta señor con bondad los dones y plegarias de tu pueblo y haz que lo que cada uno ofrece en tu honor ayude a la salvación de todos por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro el cual compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la virgen sufriendo la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando nos dio vida eterna por eso con los ángeles y los santos te cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y decimos todos señor jesús tú te entregaste por nosotros este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro administrador apostólico jorge alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de padre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas nos atrevemos a decir padre nuestro jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente la paz es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso a los invitados al banquete del Señor. Amémonos de corazón, no ven a Dios solamente, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Es tu orar, enojado con tu hermano. Que la gracia de esta comunión nos transforme, Señor, tan plenamente, que no sea ya nuestro egoísmo, sino tu amor, el que impulse de ahora en adelante nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hagamos vida lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que tengan bonita tarde, disfruten de la convivencia, de los alimentos, que Dios los bendiga. Gracias. Sigue ese gusto, esa motivación, esa intención en la misa que es el centro de la celebración, el día del paseo del 17 de septiembre, porque ya en las oraciones de los fieles, pues se pide por los obispos, por los sacerdotes, también se le da una intención muy especial en lo que se refiere por los enfermos, también por las familias de nuestro pueblo, por nuestros adolescentes y por los jóvenes. también, también se da un momento específico en una de las oraciones para pedir a Dios que recompense el esfuerzo y la entrega de todos los que han consagrado su vida al servicio de la comunidad. Sí, pensando en todos los señores curas quienes han servido en la parroquia y sobre todo enfocado hacia el señor cura Angulo, que fue el fundador, para que Dios los tenga gozando de la vida eterna. Y además, también se pide por todos los sacerdotes que también han compartido, han trabajado en esta comunidad, han servido o han dado parte de su ministerio para seguir la obra desde el fundador y en lo que llevamos más de 100 años, verdad, es esa otra intención importante. También se le da una mención y una petición especial por los hijos ausentes, por nuestros paisanos, por los emigrantes que están en diferentes partes de la república y sobre todo en los Estados Unidos, eso a gente de nuestro pueblo que añora estar aquí en su tierra y sobre todo quisiera estar en estas fiestas porque desde décadas atrás, desde que San Francisco fue un pueblo también de emigrantes, pues mucha gente iba y venía y otras personas, familias que no podían regresar por varias situaciones a su pueblo para vivir estas fiestas que son muy importantes, desde fiestas patrias, el paseo del pueblo y las fiestas patronales. Por también el buen temporal se dio una mención especial en nuestra eucaristía, por quienes se reunieron en ese momento en la misa, quienes participaron para recordar que Dios nos ha regalado esta tierra, esta tierra colorada, ese pueblo y también esta bonita fiesta de celebrar el paseo en loma de piedra y recordar la historia, la fundación de nuestro pueblo que aunque es el 25 de diciembre su fundación, pero será una intención muy especial porque el señor Angulo es quien da estos inicios del paseo y como ya lo dije se afianza en el 57 por el señor cura Francisco González y los seminaristas que venían de vacaciones en esta temporada, para que también lo disfrutemos y cuidemos el lugar y también nosotros nos esforzamos por alcanzar la herencia que nos tiene prometida el señor después de este pregrinar. Entonces fueron las intenciones fuertes importantes en esta eucaristía y como vieron todas estas imágenes nos hace recordar, nos trae añoranzas, nos trae sentimientos y aflora todo aquello en el corazón, en nuestra mente, aquellos recuerdos que desde niños y tantas generaciones que ya se adelantaron, pero quienes fueron quienes fueron los que iniciaron, los que prosiguieron y los que nos afianzaron y que ahora nosotros a bien seguimos esta bonita tradición, esta costumbre que afianza la historia de nuestro pueblo. Y porque cuando el presente se convierte en pasado, entonces inicia la historia. Un manantial de historia y cultura pues agradece a todos aquellos que ya son mis colaboradores e invita a otros más para que se sumen, para seguir con mis proyectos y sería muy bueno tu colaboración económica. Gracias por los que ya se sumaron. Gracias por ver los videos, toca la campanita y toca la manita. Apóyame, si ves videos me vas a ir dando horas vistas, requiero lograr las cuatro mil que YouTube me está pidiendo. Espera el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 Hoy el alma de esta tierra roja busca una semilla que abrazar, es que mi padre me ha enseñado cómo se debe sembrar, con trabajo fuerte y una fe que debe ser igual. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Agradezco yo a mi abuelo que me mira desde el cielo, haberme dado como herencia esto que quiere, este pueblo que es mi hogar, este bendito lugar. Y el azul del mar o el cielo brillan tanto como el suelo de mi tierra bien llenita de mezcal, que saluda al gimador, que lo viene a cosechar. Hoy en diciembre 25, en los altos de Jalisco, fue fundado el pueblo de mi corazón, es de Asís, mi San Francisco, hoy es muy suya esta canción. Hoy es tiempo de hacer cuentas al pasado, de dar gracias por los frutos que esta tierra nos ha dado, hoy es tiempo que cantemos todos juntos, por los años que han pasado, es tiempo de celebrar. Hoy somos un 4 de octubre, un 31 de mayo. Hoy es tiempo de hacer cuentas al pasado, de dar gracias por los frutos que esta tierra nos ha dado.